Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Maipú ya cuenta con 30 nuevos enfermeros que recibieron sus títulos en un acto encabezado por el intendente Aníbal Rapalini. Esta es una de las carreras en el marco de Maipú Universitario, el programa de estudios avanzados del municipio de Maipú y gratuito para todos los vecinos que quieran sumarse. Vamos al informe. La enfermería es comunitaria, la enfermería es oncológica, la enfermería es docencia. Por eso, desde este lugar y desde el que sea, siempre estaremos apoyando a nuestra profesión. Los enfermeros no miramos el alma, miramos el alma, miramos los corazones, no solamente los ojos. Todos estamos aquí por algo y es para ayudar al otro. Si Dios nos dio alas, no es para lanzarlas sobre vuelos pasantes sobre la tierra, sino para llevarlas hacia nuestro Creador. Gracias. Aplausos Buenos días a todos. Gracias a todos que estén aquí acompañándonos en este ambiente importante de nuestras vidas. Y bueno, hoy me toca despedir a mis compañeros, espero relacionarlos mucho. Quiero decirles que no les haya dicho ya en otro momento. Antes que nada, las gracias, porque fueron parte y serán de ahora en más parte de mi vida y de mi familia. Y decirles a ustedes chicos que, como dijo Raminani, no se olviden que a primer día es todo. Principalmente tener el alma abierta y ser parte de la comunidad y más que nada en honrarlos como seres humanos y como personas y como enfermeros. Y no nada más tenemos nuestro amor, tanto físico como nuestro corazón. Y aunque a veces algunos de nosotros quizás no seamos físicos, no seamos representativamente enfermeros, siempre vamos a poner en nuestro corazón esa estampa que fuimos día a día forjándonos. Así que desde el lugar que nos toque, seguir adelante, seguir creciendo, seguir enseñando, pero sobre todo chicos, sigamos honrando la vida como cada día de nuestra vida. Gracias por ser parte de mi vida. Buenos días a todos. Gracias a las autoridades municipales, autoridades regionales, zonales y también provinciales por el respaldo que nos han venido acompañando en el trayecto del 2009 que se inició esta carrera de enfermería. Agradecer principalmente al Estado municipal por el compromiso de proyectar a largo plazo recurso humano y genuino que es lo que nos está haciendo falta en estos momentos, sabemos, en el país y en el mundo. Este recurso tan importante como es la enfermería, como bien decían los chicos, es un todo. Agradecer a todas las instituciones públicas y privadas de Maipú que pudimos articular. También a los bomberos voluntarios y a la policía comunal y al hospital de Maipú que tanto articulamos y pudieron enseñar y dejarles herramientas. Y principalmente ustedes chicos, que van a ser padres ahora y que emprenden un camino importante, van a tener una herramienta fundamental que es la vida entre sus manos. Que sepan honrar esta profesión, que sean agradecidos de la vida, más allá de quien haya traído la carrera de enfermería. Agradezcan a su familia, que es lo fundamental que pudieron acompañarlos, a los que están y a los que no están. Y agradecerles por haber podido sumarse a este proyecto que era tan ambicioso para nosotros, que somos enfermeros, que siempre queremos a más. Además de agradecerle a Estela Todisco, como siempre, que es una licenciada en enfermería, que siempre nos acompañó, que se puso esta carrera al hombro también, desinteresadamente, que trabajó en territorio, el materno infantil, estuvo acompañándonos permanentemente y seguiremos sumando proyectos para Maipú y la región, como ya lo hemos hablado en otras reuniones. Agradecerles a todos, agradecer al personal del hospital, del centro de atención primaria de la salud, a los geriátricos, al asilo de ancianos, porque todos sumaron un granito de arena, porque ellos les van a estar devolviendo a ustedes la atención en los diferentes niveles. La atención primaria, que es fundamental en la prevención y la promoción de la salud, que es para prevenir, que es para promocionar, y que tengan un compromiso con la profesión y con el otro. Le agradezco a ustedes, agradecerles a las autoridades, y ojalá que se comprometan y podamos abrir otra carrera más, porque este recurso se tiene que seguir sumando, porque es esencial para la salud. Gracias. Les agradezco mucho por incluirnos e invitarnos a esta hermosa fiesta de egreso de ustedes, profesionales de la enfermería. Le agradezco al señor Intendente por su cálida bienvenida, por haber apostado a la formación de enfermeros, y por supuesto, la provincia de Buenos Aires, a la cual represento. Yo soy directora de capacitación de técnicos de la salud, trabajo en la dirección provincial de capacitación, que es el lugar del Ministerio de Salud de la provincia, que tiene bajo su responsabilidad la formación de personal de salud. También pueden seguir estudiando. Yo le comentaba, le comentábamos al señor Intendente que hemos trabajado, Estela ha participado en dos especialidades de enfermería que esperamos poder irlas implementando el año que viene, cuidados críticos y neonatología, todo en línea con las necesidades de la dirección provincial de hospitales y de lo que las secretarías de salud y los municipios nos van diciendo. Y muchas otras, está la enfermería comunitaria, los cuidados geriátricos, hay muchísimas áreas, porque la enfermería está teniendo un crecimiento impresionante, es una masa crítica impresionante en la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos empeñados en profesionalizarla y hacerla crecer cual y cuantitativamente, y en eso estamos. Así que les doy la bienvenida, yo no soy colega de ustedes, pero trabajo mucho, hace muchos años con la enfermería, se las doy también la bienvenida a la profesión en nombre de la Coordinadora Provincial de Enfermería, la licenciada Marcela Rojas, que hoy no ha podido estar, pero que también trabaja muy arduamente al lado mío en equipo con todos los regionales, y les deseo lo mejor, de aquí en más, y lo mejor es brindar lo que uno tiene al otro. Y gracias por invitarnos. Muchas gracias. En nombre del Ministro y del Subsecretario, felicitar nuevamente, me parece un logro extraordinario poder graduarse, poder estudiar académicamente, más allá de que uno tenga un trabajo, porque generalmente cuando se empieza de joven, uno piensa, o recién egresado, piensa, voy a estudiar a ver si puedo trabajar, pero cuando uno está trabajando es muy difícil ir a profesionalizarse. Y ustedes, en muchos de los casos, lo han conseguido, lo han hecho. Así que, mis más sinceras felicitaciones por este trabajo, porque sé que están pensando de qué manera van a ejercer la profesión, en lo que es la promoción y la prevención de la salud, y por el trabajo que día a día realizan al lado de las camas, en los consultorios, en los geriátricos, atendiendo y conozco a nosotros mismos. Muchísimas gracias y que tengan la mejor de las suertes. Muy buenos días a todos, gracias por la presencia de la provincia, que realmente, bueno, hizo que esto sea posible. Cuando arrancamos, allá en el 2007, y estaba dentro de la plataforma del gobierno que era importante tener una carrera de enfermería, realmente, para mí, es un orgullo que esta gestión haya podido hacer esta carrera de enfermería y que realmente ustedes se vayan con un título a su casa y que realmente se puede. Pero yo creo que como cada uno de ustedes trabaja, la mayoría, y también dejaron mucho tiempo de su vida para lograr este título. La labor del enfermero es estar cuando las personas están en su debilidad, su enfermedad, y que realmente el enfermero es el que lleva adelante muchas veces las situaciones extremas, ¿no? Y también, como decían, el tema de las salitas y todo el trabajo que se hace de prevención, que esta gestión ha trabajado mucho también en la prevención, con Ramón Noveira, bueno, con el director del hospital. Bueno, agradecerle a cada uno de ustedes porque creo que han puesto mucho esfuerzo, y bueno, ahora a trabajar y a dedicar su tiempo a lo que han estudiado, que es una profesión muy linda, con mucho esfuerzo, y decirles mucha suerte. Muchas gracias. Aplausos Maipú te quiero limpio, sacá la basura todos los días a las 22. Mantener limpio nuestro partido es responsabilidad de todos. Música 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 Dentro de los servicios de salud del partido de Maipú, se encuentran los de las psicólogas, que mantienen atención en los CAPS, unidades sanitarias y en el hospital. En el hospital municipal, además de consultorios, hay guardias pasivas de salud mental. Una de las profesionales nos comenta los detalles de los servicios en los CAPS. Hola, buenas tardes, soy la licenciada Paula Campoy, estamos en el CAPS de Villa Vanelli. Hoy les voy a comentar un poquito sobre el servicio de psicología, que es un servicio de atención que estamos realizando tanto en los CAPS como en el hospital. Los horarios míos de atención son los lunes y martes a la mañana y el lunes a la tarde. Bueno, las actividades que realizamos son actividades de prevención, actividades de atención primaria de diferentes pacientes con diferentes patologías. Muchas veces es la parte de prevención, damos charlas en colegios, prevención en el sentido de asistencia a padres, asesoramiento a familiares. Bueno, yo estoy dentro del proyecto de médicos comunitarios, que es un proyecto del Ministerio de Nación, donde estamos realizando también un posgrado en salud primaria, donde estamos llevando a cabo también un proyecto a nivel barrial, con lo que sería el barrio de Villa Vanelli, con aspectos también de prevención, que los extendemos a diferentes áreas de Maipú. Los horarios de atención en la sala son los martes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y los lunes también, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y los lunes también a la tarde en el hospital, de 1 de la tarde a 8 de la noche. El tipo de patología o el tipo de trastornos o tipo de pacientes también que vienen a las salas, tenemos bastante variado en cuanto puede ser ansiedad, depresión, por ahí en chicos más el aspecto de trastornos de conducta en el colegio. También hacemos todo lo que es diagnósticos, diagnóstico precoz, algunas enfermedades, sobre todo en niños, y también derivamos a los centros correspondientes según el caso. Si el caso no corresponde para una atención primaria en sala, se lo deriva al centro correspondiente para que sea tratado de la manera más correcta. En cuanto al tratamiento, digamos, que se realiza acá en la sala, son tratamientos focalizados, de asesoramiento a padres en el caso de problemas de conducta, terapias de estilo familiar, y en lo que es, digamos, el paciente individual o el adulto, adulto joven, son tratamientos focalizados para la patología que generalmente hacemos un trabajo interdisciplinario con otros profesionales, con otras especialidades. Lo que es Villa Vanelli, se atiende específicamente gente del barrio de Villa Vanelli, porque es un barrio bastante amplio, por lo tanto la demanda es bastante alta. Nosotros nos manejamos con un sistema de turnos, en el cual cuando el paciente tiene dos faltas, conoce y aviso, se retira el turno, por una cuestión de que las listas de espera son bastante largas, y por respeto a los pacientes que están en espera. Pero lo que es en la parte de hospital, por ejemplo, también ahí tenemos bastante prioridad cuando hay algún tipo de urgencia o algo. Bueno, yo desde este espacio invito a la comunidad, tanto de Villa Vanelli como de Maipú, acercarse a la salita o al hospital para hacer consultas, asesoramientos, preguntar por tratamientos, por turnos, o por problemáticas actuales, bien, con quién se pueden dirigir y qué tipo de atención podrían llegar a recibir. Bueno, desde ya muchas gracias. ¡Gracias! 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 El municipio comenzó el plan de hormigonado de calles, una vez pasada a las humedades detectadas en suelos, con equipamiento y personal propio de la comuna, también se hace con fondos propios, ya que la partida otorgada por el Banco Provincia aún no ha sido permitida desde hace meses. En este informe, los detalles de esta importante obra que abarcará los próximos dos años. Bueno, acá estamos en la calle Sarmiento, que seguimos trabajando con todos los empleos municipales, tenemos un grupo acá que se está dedicando a todo lo que es pavimento, todo lo que es hormigón, y tenemos otro grupo más adelante, que está a cuatro cuadras más adelante, que está trabajando con todo lo que es el trabajo de suelos. Lamentablemente, en estos días, con el asunto de la lluvia de ayer, nos ha complicado, ya que teníamos previsto haber hecho unos 70 metros de hormigón, lamentablemente no lo pudimos hacer hoy. Ayer, hoy estamos viendo que todavía el suelo está húmedo, así que posiblemente si las condiciones se mantienen, en el transcurso de mañana estaríamos completando las cuadras que nos faltan de hormigón, ya para seguir trabajando hacia adelante. Así que bueno, siempre seguimos trabajando con la mano de obra municipal, y también agradecer a los vecinos un poco la paciencia que nos tienen, fundamentalmente en estos días, que bueno, que por lluvia, cada otro día nos está lloviendo, y eso nos impide avanzar al ritmo que medianamente teníamos previsto. Así que bueno, esperemos que las condiciones del tiempo ahora nos vayan cambiando, y nos permitan avanzar más rápidamente. Fundamentalmente, en lo que es todo el trabajo de suelo y trabajo de hormigón. Hoy estamos aprovechando el día, limpiando juntas, y sellando ya con brea, para ir dejando terminado esta primera etapa de esta cuadra. Bueno, el hormigón lo provee la empresa Castor, que hace la elaboración y la entrega. Todo lo que es materiales lo pone el municipio, en cuanto a arena y piedra, y cemento, por supuesto. Así que, pero bueno, ellos están siempre atentos a que nosotros le pidamos, y nos mandan rápidamente el mixer para ir completando con el hormigón. Lamentablemente, estos días estamos con algunas complicaciones, como comenté recién, por el tipo climático. Pero bueno, esperemos que hoy las condiciones sean buenas, mañana siguen buenas, mañana estaremos trabajando fuerte en la parte de hormigón. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú te quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos, y hasta el próximo encuentro. ¡Gracias!